bienvenidos al jardín de nurgle y hoy os traemos el episodio número 8 no hoy sería el 9 ya hoy es el 9 y bueno como estáis viendo estamos en el campamento veis el despliegue de cartas que hemos hecho por todos los lados dentro del hueco que tenemos vale entonces pues bueno por un lado está la gente de nigan vale que están aquí todos que vienen a atacar el campamento por otro lado están unos cuantos supervivientes en el campamento luego rick andrea y glenn que van a entrar por ahí y luego a morgan a dail y a jim que van a entrar por aquí vale en qué trata la partida en que nigan y su grupo han venido a atacar el campamento y aparte de atacar el campamento lo que tienen que coger son los suministros que hay en el campamento que aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro y otro ahí vale y aparte llevarse a duane como se llevan a duane una vez que duane se quede sin heridas tendrían que el que consiga dejar de sin heridas llevarle directamente hacia una de las furgonetas para llevársela esas serían las condiciones de victoria lo que es para el grupo de nigan vale y las condiciones de victoria para el equipo de rick en este caso sería pues el impedir que se lleven a duane el impedir que cojan todos los suministros y tiene que quedar por lo menos para que los salvadores huyan tienen que quedar un 20 o sea un 50 por ciento en este caso hay 12 miniaturas de los salvadores tendrían que morir 6 en el momento que mueran 6 se retiran o sea que caen porque hay mucho disparo y mucha luego está el añadido de que a partir de que en el turno que sea se haga el primer disparo ya empezaríamos con la fase de evento vale solamente hay cartas de entradas de caminantes los caminantes entrarían por la zona del bosque que sería en este caso por aquí vale se entrarían por este lateral hacia hacia adelante entonces pues es de lo que se trataría los caminantes pueden atacar tanto a lo al grupo de rick como al grupo de nigan vale o sea que esas son las condiciones de victoria para cada uno de los equipos y aparte pues bueno está el añadido también de los de los caminantes si ganara lo que es el grupo de nigan rick y todo el grupo de supervivientes tendría que abandonar el el campamento y si consigue ganar el equipo de rick se quedarían en el campamento en un principio vale o sea que pues nada empezamos con la partida hasta ahora pues nada vamos a empezar al final hemos decidido rubén se va a hacer cargo del equipo de rick y yo voy a llevar al grupo de nigan vale pues nada en este caso empiezan empiezo yo claro empezaría esto porque tú eres el asaltante claro tú eres el asaltante tú empiezas vale por sorpresa no por decirlo sí vale pues nada en el loco de la colina esté aquí rey se va a venir aquí este se viene aquí está se viene aquí claro los tengo que sacar de aquí ahora me han llevado todos por aquí nigan se viene aquí nigan para atrás sí por ahora sí con los tiene que dar que hay una de las hostias criminales que solamente con él te vas a cargar a todos estos y como segundas acciones vamos a ver qué es lo que lleva el trastornado este el yu que es este va a tirar el cóctel monotov aquí que pasa que causa como se dice esto causa tumulto si sabes pero ya haría ruido si ya sería lo uno de estos que haría lo a los zombies vale que es lo que hace pues son dos dados rojos vale se lo tiraría a lian y dos a dos rojos contra la defensa que tenga a lian y ya el cóctel molotov queda descartado es que difícil es porque chris chris va a disparar con la pistola vale vale que dispara con uno donde está chris chris es este es ese tiene un dado blanco y uno rojo a quien disparas bueno yo no tengo defensa yo en verdad porque esto es un disparo en verdad yo no me puedo defender de un disparo si claro tu tiras la defensa que tengas y a quien vas a disparar voy a disparar al lian tambien al lian pues uno rojo dame uno rojo joliam pues le hace un critico no no pero el critico osea son tres heridas mas el critico cuatro heridas pero el critico te mata directamente eso es a los zombies seria en este caso cuatro de daño muerto osea ya ha muerto lian pues entonces al lian al lian no porque la hace un ah bueno a ser critico a la cabeza claro damelo y le dejo aquí mismo vale pues nada al lian machote anda tu peleas yo y tengo que chequear por este para ver si tiene un disparo con chapita tienes disparo no tienes disparo pues ya se ha quedado sin arma vale y ya no disparo mas no vas a hacer mas vale pues voy a empezar a moverme salto te deja ya tomar por culo anda bajo que te van a caer hostias y no vas a saber ni por donde a ver que si que si que podria haber ido a por duen a dispararle pero es que no me interesa porque ahora el hecho de la novia pero claro le tengo que coger y esperate y el lian es muy malo pegando y todo yo creo que te hubiera salido mejor pegar disparar a... dentro lo que cabe pero bueno bueno en verdad hace lo mismo uno rojo para atacar a melee y uno rojo defensa y esta hace lo mismo si pero duen lleva algo a duen le habíamos dado un arma ah es esto lo del arma claro duen si lleva un arma si es verdad pese a que antes se ha volado esto pese a que era de este me he confundido a ver que donde esta morgan morgan esta aqui no no pero digo la carta aqui lleva el hacha y el rifle lleva el hacha y el rifle el hacha a melee le da dos blancos mas el que lleva pega contra el blanco si y corriendo te puedes poner a tiro de alguno ya si estoy pensando en correr con el lo que no quiero es quedarme muy cerca de la bestia esta que es el momento que llegue va a hacer venga hasta luego lucas a ver a ver va a correr por aqui este tambien va a correr se va a poner la orilla aqui va a correr sale una pulgada para acá si que corre 7 y se corre la niña se va a ir atrás esta corre si 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 a esta a esta le tienes tu por ahi no al niño a carl si que quieres saber como va y eso pues tiene la la ballesta sabes a cuanto llega la ballesta la ballesta llega a 20 a 20 si añade dos rojos mas uno blanco que tiene ademas dice que requiere dos acciones este arma requiere dos acciones en lugar de uno para ser recargada con una recarga vale a ver aqui la voy a poner y este si lo pongo por aqui me serian 4 de sube ya no tengo nadie mas que mover no? no pues ya lo que quieras hacer yo creo que este carl este llega se llega a 10 de aqui a todo mundo imagínate a ver son 3 blancos no? con lo que disparo con este no dos rojos y uno blanco dos rojos y uno blanco uno blanco voy a disparar al loco este y este cuando se defiende se defiende con uno tres o nada tres heridas cinco cuatro tres le quedarian dos vale eh que sein le tienes tu o le tengo uno sein le tengo yo sein son tres blancos voy a disparar con el al mismo tio son tres blancos por lo que disparo con los dos que le da el arma tres tres de daño quita dos y seria uno una herida nada mas si esperate dame el dado negro para ah no esperate que el dado negro esta aqui si tiene munición si tiene si tiene una bala mas quien mas tiene disparo por aqui este rick arriba dispara a duane que duane a duane dispara con dos blancos y duane no se con que se destaque abajo las partes están ahi por no me entraban ya puh uno nada mas duane se defiende con uno blanco osea con uno ruso un empate un empate osea que seria empate es una herida para cada uno realmente es una herida para cada uno un empate? en verdad no pasa nada ah no porque bueno si es como si hubiera esquivado la bala claro seria una herida para cada uno en empate cuerpo a cuerpo si voy a hacerlo por rick que rick ya no dispara asi que fuera la cosa no tiene nadie que tenga munición? bueno tienes a lori que tiene munición eh ah bueno pues entonces dejasela un momento dado a ver vale pues ya no voy a disparar con mas y lo que voy a hacer es pegar aqui con este puede ser el colo el unico que puedo pegar para ti porque ahora viene la fase de evento ah porque como ya hemos hecho fuego la fase de evento que seria subiria mas uno ya por el tema y entraria no vale como no hay ningun zombie dentro todavía porque seria mover un dado blanco hacia los supervivientes no pasa nada pero como no hay ningun zombie dentro ahora mismo pues hasta se va mas no vale pues pues ahora si pega con que pego con este? tres rojos este si no? es morgan 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 pega con dos tres blancos tres blancos hay tres blancos ahí? si a quien? a reggie? a este si pues a uno pues reggie se defiende con dos rojos bueno vale te la digo pues el si te ha dado a ti ahora si tu has sacado uno no? si he sacado uno pues el te ha hecho dos mas el critico osea que es 5 4 3 2 si osea que es la defensa y ahora ahora te pega el si y esta se defiende a uno blanco te pega reggie a ver reggie con que pega con uno blanco solo vale se ha sacado uno muerto si esta al lado pero bien eh? si 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 reggie hostia chaval reggie ha dado pero bien adios morgan pero como ha sido combate cuerpo a cuerpo ahí si que sale un zombi ahora ah bueno ahí lo podemos hacer por ejemplo para chequear si se levanta o no se levanta a ver lo que tarda en levantarse de ser zombi o no ser zombi o chequea a ver si el zombi esto no se levanta esto se levanta se levanta se levanta así que quitamos a morgan no se el primer zombi aquí este mismo es morena jajajaja ahí ya sale el primer zombi y ese ya ataca cualquiera no si eh ya hay un primer zombi osea eso no pues no tío no que digo que se ataca cualquiera aunque sean morgan ¿sabes? hostia reggie chaval reggie es que tiene 2 de defensa también ha tirado a atacar y he tenido suerte que ha parido el blanco sabe? ha sido suerte realmente ehm ya esta entonces si no hay que tirar chequeos de nada por ahora entonces me tocaria a mi ahora el movimiento entrarias tu ahora mismo pues entonces a ver se va viendo bien si jajajaja a ver como lo hacemos el colgado este este se va a venir contra la lori el fumbao ese este contra karl osea contra karl osea contra karl este es dwight si pues no Dwight se queda ahi mmmmm nigan se viene contra el zombi jajajaja y reggie se va a venir aqui este aqui y este este es kris no? si ese se ha quedado sin disparo osea que pues nada vete a por el si te mata pues no anda pero vamos a hacer vale eh estos de aqui uno ahi ese ahi este ahi este ahi y este ahi y este ahi a ver como paso yo porque es que tengo que pasar para esta complicado eh esta cerrado eso vale pues eso por ahora disparos 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 vale reggie va a disparar con una con uno blanco y uno rojo o la escopeta a quien? a a 6 vale yo me despiendo con lo mismo pues nada pues nada esta salvado ahora chequeare a ver si hay mas disparos de escopeta no? no ya no queremos hacer escopeta ready vale hasta luego ready esta 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 este 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 yo a la una ah bueno claro es que tengo aqui los otros los otros no me acuerdo laura jonson te pega a combate cuerpo a cuerpo serri y tara cuerpo a cuerpo pues serri quien es? serri creo que es esta si es esta esta es serri no? pues nada por ahora no voy a guardar esos disparos osea que pasamos a fase de evento vale mas uno seguimos en quieto los walkers que están quietos y se quedan felices osea que lo que hay pues nada y ahora ya si eh bueno realmente tenias que haberlo hecho tu antes de la fase de evento pero bueno ya vamos a sacar el evento pues ahora te toca a ti lo que vaya tienes que pegar tu ahora no pero tu tienes que hacer tus movimientos tus cosas y luego ya nos pegamos lo de pegarnos es lo ultimo entre los dos tu te tienes que mover ahora tendras que hacer lo que quieras hacer tus disparos y tus cosas yo creo que primero eh tienes que pegar tu y despues empiezas a moverme ah y despues vale si es que hace tiempo que no jugamos de esta manera por eso sabes entonces es un poco lioso pero yo creo que pegas tu primero claro es que la fase de evento entonces no habría que haberla sacado cuando 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 tu claro como hemos hecho antes vale vale pues entonces ahora entonces sería pegar voy a pegar primero al zombie vale con Negan como decías que pegaba dos azules y uno rojo dos azules y uno rojo tira la defensa del zombie pues ya acaso pues mira no se lo ha tumbao no se lo ha cargado vale eeeh se queda por si se te levanta el zombie no pero eso es después ah vale que me combate en masai Chris con Jim Jim se defiende con uno blanco y uno rojo eeeh contra Jim con Grim a ver Jim te estoy diciendo que se defiende con uno blanco y uno rojo ah vale y el Chris este como pega con uno rojo bueno chaval este con tres series no son 6 6 menos uno 5 muero tiene 4 pude chaval Jim chico y este también se convierte en zombie si claro porque ha sido combate cuerpo a cuerpo chequea a ver si se levanta del zombie o no si se levanta del zombie si se levanta del zombie si se levanta del zombie pues ese termino Se queda ahí una pulgada y adiós Crave. Quedan más combates y el loco este y este, ¿no? El loco este contra Lori. ¿El Lori dónde está? Crave que pega... Lori se defiende con uno rojo. No, este es Juke, ¿no? Sí, este es el Juke. Que pega con uno rojo, dos rojos. Joder. Dos rojos. Una herida para Lori. Sí, Lori se come una herida. Y... Ahora me queda este otro. Esa es Sandra. Ah, sí, la Sandra. Sandra que está aquí, que pega con uno rojo. ¿A Karol? Sí, dos rojos. Karol lo tienes que tener tú ahí. No. A Karol no la tengo que abrir. Figa, Karol está ahí arriba. Se defiende con uno rojo. Pues nada, empate. No, una herida, porque es combate cuerpo a cuerpo una herida para cada una. No, pero cuando empata no pasa nada, tío. A ver, en disparo no, pero combate cuerpo a cuerpo sí. Yo creo que tampoco, tío. Sí, es una herida. Si es igual, es una herida para cada uno. Tendrías que ponerle una herida a esta y yo a la Sandra, ¿no? Pues nada, tres. ¿Y ya no quedan más combates? No. Pues ahora te toca a ti. Ya lo que quieras mover. Bueno, habría que chequear por este si se levanta, ¿no? Sí. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Ya. Pues te toca. ¿Dónde está? ¿Dónde está la regla? Está bien. ¿No? O sea, la de los niños ya ha caído un poco. Se va a pegar. Se va a poner aquí. O este. Ahí, ahí. 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 Ahí, ahí. 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 Ahí, ahí. 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 Vale, de momento voy a disparar, lo voy a dejar así Claro, te tienes en cuenta que ahora los disparos, el zombie más cercano a hacer ruido va para allá Ahora viendo dos, voy a disparar con este, pero es que yo creo que la ballesta no hace ruido Por eso, voy a disparar con la ballesta, que era, ¿cuánto era la ballesta? ¿Has dicho? ¿Tres rojos? Claro, sería con tres rojos Vale, le disparo con tres rojos a 20 pulgadas Sí A ver, al loco este, me si me lo pido A ver si se defiende con dos Dos Buah, he empatado Ha esquivado Vale Va a pegar seis Si en verdad es que le queda una herida No, al jude este ¿Le queda una nada más? Mira Madre mía, ha tirado el jude de los fogones Y ya ha hecho A ver, va en... Seis pega con nuevo blanco, nada más Es que este tenía, este tenía algo que se estaba cerca del orio o algo así o de carro Sí Hacía algo raro Si le da un... si está a seis pulgadas de ellos le da un dado rojo también a la meleo o algo Sí, tirado Pues entonces pega uno blanco y uno rojo en seis Pero es una... le da un dado rojo a ellos No a ellos Ah, a ellos Claro, entonces pega uno blanco nada más Yo creo que... Se lo hace pillado Pues nada, ha sido combate cuerpo a cuerpo Sí Vamos a ver No se levanta No se levanta Por ahora es un zombi en el suelo Este no Ahí Zombi en el suelo Aquí Y este era el jude, ¿no? Pues nada Este ya Ya han caído dos Del grupo de... Rick Voy a pegar Rick ahora Ahí está Rick pega con uno blanco Aquí a Dwight A Rick A Dwight A ese A ver que voy a ver Que tengo que... Joder Otro crítico Dwight Se defiende con uno rojo Pues nada Son dos heridas ¿Y cuántas se ha tenido? Cinco Cinco Se queda Con tres A ver Este cosa El Jim 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 Carrey Jim que está aquí Que Amelé ¿Dónde está Jim? ¿No lo tienes tú? Sí, está aquí No, pero... Ah Amelé pega con uno rojo Y... Reggie se defiende con dos rojos Uno... Uno... Porque hace un poco de daño Lo siento Y Karol Solo queda Karol Karol que estaba ahí arriba Que pega con... Uno rojo Esto le daba lo de repetir el dado ¿No? Sí A ver A el rojo Y aquí en él estaba pegando A Sandra A Sandra Sandra se defiende Repítelo Va Otra herida Para Karol ¿Y ya no quedan más combates? Eh... No Vale Pues... Habría que chequear otra vez por este ¿No? Porque es el final de tu turno Claro Habría que chequear por él El Jim No se levanta No se levanta Sigue en el suelo Eh... Y ahora sí Me tocaría a mí Vamos a ver Cómo pasamos por aquí Porque está la cosa muy complicada Tú vete a por este Pero aléjate de ahí Tú acércate aquí Tú acércate ahí Reggie está ahí aguantando Tú estás ahí Estos dos son de combate cuerpo a cuerpo ¿Y este también? Sí, ese es un cuchillo Sí ¿Este es? Craig Pues nada Se van a meter en el bosque También aquí Y este sí lleva una pistola ¿No? Eh... Y ya está Por ahora Así se queda la cosa Ahora sería la fase de vento Sí Entonces la fase de vento Que este zombie Es que nos llega a estos tres Sí Nos llega a los tres Al que esté más cerca Tendría que ir en dos Yo creo que es Adeil Adeil Está una pulgada Sí, hasta dos pulgadas De estos Pues Adeil Ese como está tirando el suelo Y el otro está con Negan Vale Y a ver qué es lo que pasa Dale a ver Rammels Ahora está en Quieto Nada Pone de que hay que mover Un... Un zombie Un caminante Hacia un superviviente Pero los dos que están de pie Están ahí Vale O sea que Nada Por ahora sigue sin entrar Ninguno Vamos a ver Combates Bueno, ya subiría otro Los combates Voy a pegar primero con Negan Vale Me habías dicho dos rojos Dos azules y uno rojo Vamos a ver el zombie A ver si lo quito al medio Pues yo no sé cuál es el zombie Pero bueno Bueno, ha muerto igual Pero yo no sé si el zombie lo ha mordido Pero bueno, lo anulas con eso Claro Adiós el zombie Eh... ¿Qué más? Voy a ver si disparo Con quién disparo Si es que no puedo disparar Con nadie por algo Bueno, sí Podría probar Laura es esta No Laura no está Laura creo que es esta No es esta No es esta No es esta No es esta Esta es Laura Esta es Laura Joder, es un tío Vale Pues Va a disparar con el rifle Vale Vale Va a disparar a Lori Sí Y dispara con un... Bueno, espera que Esa 10 pulgadas Sí, se lleva, ¿no? Sí, se lleva en su obra Dispara con uno azul y uno blanco, ¿vale? Vale Tú tira la defensa de Lori Quiero ser el trozo Bueno Pues dos heridas a Lori A ver, ¿dónde está Lori? Una y dos Le queda una herida a Lori Y voy a probar a ver si tiene un siguiente disparo o no No Ya no tiene disparo O sea, Laura hay que acordarse que ya no dispara Sí, ya no tiene disparo Vale Vale Eeeeh... Eh... Eh... Y ya está, ya combates Es que no puedo bastar tanto disparo Jajajajaja Sama Dway Que pegue a Rick yo voy a tirar el blanco ya que se extiende a RIG Dway pega con uno rojo y otro que le da el cuchillo vale, tres de daño tres de daño, no, dos de daño ah bueno, claro, dos de daño dame un este dos de daño a RIG eso estaría ya, ¿no? sí vale aquí Andrea está fastidiada es que yo no sé si aquí de todas formas me veía estar dentro del bosque dentro del bosque, sé que el bosque da algo pero es que no lo tenemos por aquí claro pero sé que el bosque servía para algo el humo sí me acuerdo perfectamente que es para que no te vean sí, pero es que creo que el bosque da igual no me acuerdo no me acuerdo la verdad el bosque sí que no me acuerdo el humo sí lo sé sí bueno, da igual pegáis y ya está no, si no da igual porque yo cojo los sacos a los heredos y ya está es que no se sabe es que si no se sabe esa es la cosa es que no me acuerdo yo que era lo que vale, pues... con eso, entonces este que era el Craig ese, ¿no? Craig sí este te pegaría con un dado solo sí sería un dado rojo pudiéndolo repetir esa quién es Andrea Andrea ¿dónde está? Andrea está aquí dos rojos se defiende Andrea pues... lo puedo repetir uh... pues nada uno de daño para el Craig eso se queda a 3 vale pues... ¿sigues pegando ahí? sí, claro ya para aprovechar y quitarme a estos de encima que te pegue el moreno este el moreno que te pega con dos blancos al estar en cobertura te pegaría con uno vale crítico empatado empatado una herida para cada uno, ¿no? entonces no el empate claro, sí vale pues dame un toque de esos y Andrea no tiene y el negro este se quedaría con 5 ahora mismo vale con 5 y esta es... es Tara 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 es una paquetilla pega con uno rojo y uno blanco pegaría con uno blanco vale pues uno para Tara también una de daño para Tara a ver bueno la que tenemos aquí ya ya no nos cabe nada vale que más combates queda quedaría este y este y este, ¿no? porque arriba pues ahí ya hemos pegado han matado al zombie te quedaría este de aquí ah, bueno no, pero este es tuyo ese tío mío claro, este yo no he estado moviendo porque era pensado que era mío pensado que era tuyo tío Regi pega con uno blanco y Jim defiende con uno blanco y uno rojo sería empate pues una herida una herida para uno una para Regi que se queda en cuatro y Jim que se queda en hombre ¿por qué me ayudas de que la noche me pare? y aquí a Carlos sí que es la tipa esta la Sandra que pega con dos rojos esta ya tiene uno rojo y una herida más una herida y ya está no habría más combates el zombie yo creo que no sé si te ataca y tú tienes que defender y luego en tu turno tendrías que pegar tú yo creo que sí el zombie tendría que atacar primero claro, me imagino pues nada Dale defiende con dos rojos y el zombie te pega con dos rojos espérate que te lo has cargado vale adiós hasta luego Lucas vale pues ahora sí te toca a ti mi turno bueno, hay que chequear por el zombie otra vez a ver si se levanta no, no, no ahí se queda a ver hasta aquí a ver a ver uff rey que mal que ya este ya puede también a ver a ver a ver a ver está como se está defendiendo bien a ver le voy a poner aquí y ya no pongo a ver nadie más, ¿no? bueno, serían los niños que los niños tienen su peligro porque en la fase de evento nos hagan zombies por aquí y doremos a ver ya o sea y la cría está todas las lanias y encima los suminitros entonces he evitado una guerra de lanias jugando vale, pues voy a disparar primero con Carl que eran tres blancos, ¿no? o primero la fase de evento no, eso es al final, tío no, la fase de evento siempre es cuando terminas el movimiento y todas las cosas claro, pero de los dos jugadores claro pero a veces tú ya has terminado el movimiento ah, bueno, claro, vale, vale sube más dos esto ahí ya se está poniendo fresca la cosa ahí y ahora sí, entran dos dados blancos en juego pues serían dos los dos primeros que entran por aquí vale, ahora ya sí era tres blancos el niño para disparar, ¿no? no, tres rojos espera, no uno blanco y dos rojos uno blanco y dos rojos vale, y voy a disparar vale, voy a disparar a Sandra a Sandra y Sandra se defiende con uno blanco y uno rojo madre mía pues mira, se ha comido uno de daño anda aquí va a la tela uno de daño saca un dos vale a ver, Rony primero con uno rojo y no mata al zombie me cago en tu existencia a ver, Carol Carol con uno rojo contra Sandra, ¿no? sí y se defiende igual vale vale una herida, Carol a la muerta, Carol a la muerta, Carol ¿ha muerto, Carol? sí pues entonces tira a ver si se hace zombie o no no se queda en el suelo con el zombie ahí va y aquí Lori que no no ha matado a nadie a ver, primero va a pegar al... vamos a ser una fábrica de así como la guana pelo de videojuegos seremos los pioneros pero va a disparar este... ¿cómo se llama este, coño? seis es uno rojo y tres blancos ¿a quién vas a disparar? a ver, con el coesteo a cuerpo a cuerpo imagino que es estar obligado ahí a disparar no sé cómo irá ese tío yo creo que no pero bueno, aún así he dispararle a él y luego realmente la regla me quedo uno blanco pues este dispara con... si, dispara con tres blancos y uno rojo a como dispara a Reggie, ¿no? a este tío, sí a ver... dos rojos p*** se ha salvado y ahora tienes que chequear a ver si dispara es verdad ha gastado ahí un disparo pues menos mal menos mal pues va a pegar cuerpo a cuerpo ahora he pegado con uno blanco nada más uno una herida para las seis espérate porque tengo aquí yo tengo que testar no, vale Jim no está aquí Jim no está aquí Jim no está aquí pega con uno rojo a ver uff se ha salvado es una herida para cada uno ese empate una herida para cada uno uno para Reggie y otro para allí y el otro es Dale 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 que pega con uno rojo uff ahora sí que... uff Reggie está ya bailando voy a pegar con Rick ahí a Dwight sí de Ricky lo tengo aquí que es uno blanco por Dwight se defiende con uno rojo uno pues otra herida para Dwight y sólo me queda Andrea no te queda Glenn es verdad me queda Glenn y la Andrea es verdad que Glenn no me acuerdo de él está cuerpo a cuerpo Glenn está aquí que pega con uno rojo una herida para cada uno ya Dwight le queda una herida vale dame un bicho y ahora te quedaría Andrea que ya tienes que decidir tú a cuál quieres pegar Andrea que pega con uno blanco a Andrea mira si Amy esta es la esta es la de Andrea le da uno rojo a Andrea a Amy vale eso es lo que estaba leyendo eh pega con uno blanco a Andrea a quién va a pegar a los tres quién se defiende peor de los tres ahora mismo es que este se defiende con dos con dos rojos Tara con uno azul y aquel con uno blanco vale al moreno entonces uno y dos una herida para Andrea y lo ha terminado pues chequea por el zombie o por los dos zombies a ver si se levantan por ese primero el de Lori y el otro tampoco los dos en el suelo vale pues me toca a mi entonces me toca a ti vamos a ver este había disparado ya ya no podía disparar más no esa no esa se había quedado sin disfarillos como están los zombies en el suelo esta va a correr para acá Dere tiene disparo y esta tiene disparo toda la verdad es que me da igual coger al niño si es que tengo que coger todos los suministros primero tú corre y ya desde ahí a quien tengas a la vista disparas Sandra Sandra está ahí libre Sandra se va a meter contra otra 6 contra 6 Negan se viene para acá y esto se echa un poco para atrás vamos a oír vale los movimientos están vamos a ver la fase del vento espérate también no puedes sacar tengo que moverlo después ah si es verdad pobreza jodida eh la que viene vale mmm voy a disparar primero donde está el Dere Dere y que me estoy haciendo un poco lío de transformas con todo esto cuando hace mucho que nos jugamos así me estoy haciendo un lío que flipas tío pero es que ahora es que claro yo no se si me tengo que mover ahora también mis muñecos los claro claro pero es que la gente que tú disparas ah no claro pues eso es una segunda acción Dere claro Dere Dere va a disparar dispara con uno con uno rojo con la pistola y con uno blanco vale va a disparar a Rick vale que no tiras la defensa Rick donde está uno blanco el mío es este el mío es este el mío es este el mío es este pues entonces sería una herida una herida y ahora tengo que tirar a ver si no tiene eso ya no dispara más ¿no? no 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 vale vale he causado ruido el caminante más cercano sería este pero tienes que estar a 10 pulgadas para acercarse si no no puede acercarse sí pero mira oh pues sí que está está a 10 pulgadas es moreno vale mmmm y ahora me queda esta es que es la única que tiene disparo ya mmmm la ballesta. Pues voy a disparar con Dwight, que dispara con uno blanco y uno rojo, ¿vale? Vale. A Rick. A Rick, que era uno blanco. Pues una herida más. Y como no ha hecho ruido, y me quedaría por disparar con la tipa esta, que no sé quién es. Sherry. Sherry, que va a disparar con uno blanco y uno rojo a Lori. Vale. Uno blanco y uno rojo, uno blanco. Ah, Lori. Lori que tiene, uno rojo. Yo saco eso. Yo no saco nada. Dos heridas a Lori. Lori está muerta. Lori, fuera. Ahora habría que ver a... Hay que chequear si es zombie o qué es. A ver, ¿dónde está? El negro está aquí. No es zombie. Está muerta, pero no es zombie. Vale, otra vez como si hubiera sido por tiro a la cabeza, ¿no? La tía, mismo. ¿Me has dicho que no es zombie? Claro, pero se queda, como está muerta. Ah, bueno, claro, que ha hecho un disparo. Vale, vale. No ha dicho nada. Como si le hubiera ganado la cabeza. Es que en verdad no tendrán ni que haber chequeado entonces con eso. No, sí, porque hay que ver si el impacto es en la cabeza o no. Ah, bueno. Claro. Está bien hecho. Sí. Eh, vale. Ahora que nada, ya no tengo que ver a ver si esta vuelve a disparar. No dispara. Ya no dispara. O sea, el único que me queda con disparo es el doig este. Vale, pues voy a pegar. Primeramente voy a pegar con Derek aquí al zombie. Vale. Derek, ¿dónde está? Derek. El zombie se asciende, el zombie no ha chacado. Pega con dos rojos al suelo. No hay nadie más con zombies, no, no. Vale, pues. Este de aquí, Sandra, ¿también puedes pegar a zombie o a a 6? A pegar a a 6. O sea, ves, con dos rojos también. ¿Te pegas a 6? Sí. Uno rojo y uno blanco. Es lo mismo. Pues una herida apagada a uno. Sí. Jugo del macho. Madre mía. Eh, con Reggie voy a pegar a Jim. Reggie, ¿dónde está? Que pega con uno blanco solo. ¿A quién pegas? Sí, a Jim. Con uno blanco y uno rojo se defiende. Uno blanco y uno rojo. Pues un empate, una herida apagada a uno. Pues hala. Uno para Jim y Reggie muere. Sí. Ahora habrá que chequear a ver quién. Si se hace zombie o no. Te he tirado el dado negro, está ahí. Espera, espera. Bueno, si se hace zombie, no. Es zombie porque es combate cuerpo a cuerpo. Se levanta o no. Se levanta. Se levantaría. Pues está ahí. Estaría ahí. Ya van tres, o sea que... Van cuatro. Un, dos, tres. Morgan es de los tuyos. Ah, verdad, cierto. Vale. Eh... Sandra pegamos. Este tío una herida y este tío una herida. Me parece, ¿no? Eh, la... Sandra, sí. O sea, es que están ya... Duáig una herida, esta una herida... Están ahí, ahí, eh. Este le queda... Bueno, este sí, este le quedan tres todavía. Están la tres le quedan... Sí, sí, sí. Bueno. ¿Quién me queda por pegar? Nuestros tres, este... Duáig? Duáig no ha pegado. Ah, no, ha disparado. Pero no ha pegado. Eh, Sandra... No, Sandra sí ha pegado ya. Ha sido una herida junto con Sen. Ah, vale, cierto. Pues te quedan estos tres, este. ¿Los te han ratizado? Sí. Con Duáig a Rick. Duáig se defiende con un nuevo blanco. Que pega con dos rojos. Empate. Empate. Una herida para cada uno. Duáig muere. Y a Rick le queda una herida. Ya no. Le quedan vidas. Entonces ahora hay que tirar a ver qué es lo que pasa. Sí. Zombie en el suelo. Caminando al suelo. Ahí queda eso. Y bueno, te voy a pegar primero con el el moreno. El moreno pega con dos blancos, pero como estamos en cobertura sería uno blanco. Yo pego un de rojos. Uff. Cuatro heridas. Una, dos, tres y cuatro. Se queda una. Madre mía. Con Tara. Con Tara. Que pegaría con uno blanco solo. El rojo no cuenta. Empate. Una herida para cada uno. A Andrea le quedan dos heridas. Y... ¿Quién queda? El Kreis este. El Kreis. Que pega con uno rojo repitiendo. Vale. Ahí va. Pues una herida para ella. En caso de tirar no va a ser que salga blanco. ¿Sabes? Y ya no quedan más. Quedarían ya los chequeos, ¿no? Para los zombies. A ver que se levantan o no. Vamos a tirar por este. No se levanta. Se queda en el suelo. Por este. Tampoco. Y por este. Que tampoco. Y este. Que tampoco. Y este. Ah bueno, dale. Que tampoco. Joder. No se levanta ninguno. O nada. Tu turno. Vale. Que yo te la esquina. El tiempo y todo eso. Ah, sí. Vale. Sí, que no pasa nada. Vamos a poner aquí. Espera. Ya tengo que sacar el pincho. Vamos a poner hasta aquí. También vamos a ponerse comentarios. Y con esto. Y con este. No. Vamos a ponerlo. Hay el zombi Los niños Pues aquí está su zombi ahí Wow, se me está dentro del coche Esto lo he movido un poco para el lado Vale, voy a disparar primero aquí con Carlos Quedan dos rojos y uno blanco, ¿no? Esta es Sandra, ¿no? Sí Vale, esta se defiende con uno blanco y uno rojo Tres Uno blanco y uno rojo Pues anularía dos, una haría muerta para Sandra Y Sandra muerta Sandra muerta Ha sido disparo, ¿no? Ha sido disparo, sí, exacto Pues a ver si ha sido crítico o a zombi, ¿no? Pues no, crítico fuera A ver, Sane Un, dos, tres, cuatro, cinco Sane va a disparar a este Con matar a uno más A este que le queda una herida ¿Con qué se defiende? ¿Ese con uno blanco? Eh... Sí Sí Se defiende con uno blanco Y este pega con tres... Uy, tres rojos Tres... Tres... Tres blancos y uno rojo No me cambia No me cambia No me cambia Te quitamos el daño Claro, vamos Ya no se salva Anularía dos Sí Pero se comería otras dos O sea que ya está Ya está Ya estaría muerto también el negro ese O sea que ya está O sea que ya está Ya están los seis ¿Ya hay seis? Ya hay seis Hay cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Anda, coño Pues entonces suyas los denigan Claro, los denigan directamente Hasta luego, vámonos O sea que nos están dando por todos los lados ¿Sabes? Claro, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco Y veréis que está aquí Seis O sea que los otros seis han muerto ya O sea que al final Y fíjate Y no hemos conseguido ni siquiera Ni un suministro No hemos conseguido nada Ya supuestamente Bueno, los suministros los tenías que coger tú, ¿no? Claro, no, yo, yo, yo Ah, vale Yo tenía que coger los suministros Las cuatro cajas de suministros Y sobre todo hacerme con esto Y matar a ese Entonces, pues bueno A ver, son doce tíos Son dentro de lo que cabe fuerte Pero, a ver A ver, si lo que ha dado la vida Lo que ha dado la vida en la partida es esta Eh, porque tú no eres de lo nuestro actual hijo Esta, la que ha dado la vida es esta, tío La de la Andrea La de la Andrea La de la Andrea Porque la ha quitado ahí Y... Y es que los cuatro críticos Que la ha cascado a este ¿Quién es? El negro Ah, el negro, que está muerto O sea, la ha cascado cuatro críticos Y iba a disparar yo con este Y después le iba a disparar con este ¡Madre mía! Pues nada El equipo de Rick ha ganado Ha echado a los salvadores del campamento Lo que quiere decirse que por ahora Se quedan en el campamento O sea que no me esperabas, la verdad y más como iba al principio la partida entonces pues nada tú al final saltas perdido al día a carol a esta y a morgan morgan es uno de los fuertes que ha caído enseguida se ha caído muy rápido digo con lo demás pues nada chicos esto ha sido todo el jardín de núcleo por ahora rick sigue en el campamento y los salvadores han salido corriendo pues nada como siempre si os ha gustado darle al like si tenéis algún comentario lo dejáis en la caja de comentarios suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis de que le damos agua al kinderza eso sigma y variantes de esos sin mar como puede próximamente warcry también y alguna partida de quilting también próximamente y nada y sobre todo compartir porque es lo que más ayuda para que más gente nos vaya conociendo se vayan suscribiendo y podamos seguir adelante vale pues un saludito a todos y que paséis una buena tarde hasta luego